Con temas de región, múltiples miradas, en todas las comunas, Ruta Ñuble. La más cordial de las bienvenidas, soy Nelson Miranda y esto es Ruta Ñuble, un espacio para conversar y analizar el devenir de nuestra región en una semana muy movida, bajo una situación muy delicada, la pandemia sigue avanzando, el llamado a cuidarse, el llamado a poner cada uno de su parte dentro de lo posible para superar esta situación y bueno, damos inicio a Ruta Ñuble. Bienvenidos, bienvenidas, una semana más aquí, nuestro panel, Lorena, Scarlett, Carlos. Hola a todos, hola a todas, hola, hola, buenas tardes ya. Hola, hola, ¿cómo van? Saludamos a todos los que nos ven. Oye, una pregunta, ¿están todos con teletrabajo, verdad? Sí, sí. Yo, sí. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia? Sí. Muy buena, muy simpática, pero como no había experiencia, trabajo más que en la oficina, tengo más horario laboral que en horario de oficina. Sí. La mezcla es difícil porque alguno en el trabajo tiene un horario de inicio y un horario de término definido, porque el espacio está adaptado para esto y una vez que tú terminas, tú hasta día en tu lugar de trabajo, te vas a la casa y hace vida de casa. En cambio, el teletrabajo también te obliga un poco a mezclar, porque estás en tu espacio de casa, doméstico, y mezclas esto del trabajo un poquito más complejo. Aún así, uno puede compartir un ratito más con la familia, pero esencialmente está más cerca. Pero no es fácil. Sí, yo en particular, yo creo, no ha sido tan difícil, pero desconectarte del trabajo fue un poco más, porque antes el trayecto que uno realiza de ir y volver al trabajo te genera conexión y desconexión a lo que vas a hacer mentalmente. Y ahora que estás físicamente en el mismo lugar, entonces cambias de asiento, desde el computador al asiento del comedor, y en eso te lo pasas un poco todo el día. Entonces, ese espacio de distanciamiento cuesta, como uno no está acostumbrado, cuesta hacer la separación. Entonces, como que uno de alguna forma así, con la carga laboral, mental, a pesar de que ya cumpliste tu horario. Entonces, eso hay que aprender a manejarlo, digamos, como uno está acostumbrado. Los primeros 15 días para mi patrulla fueron muy, muy pesados. Entonces, las cosas que había que hacer en la casa, más hacer esta separación, me costó mucho los primeros 15 días. Y hoy día estoy más adecuada poder decir que me gusta, tanto el telepano. Pero si el jefe me llama, yo tengo que ir a la oficina. Bien, pues. Bueno, no está ahora para esta pregunta para los panelistas. Así que, bien, bien conocer un poquito de primera mano la experiencia de vivir el teletrabajo. Bueno, nos corresponde ahora ir analizando la semana. Le vamos a pedir a Carlos, que es nuestro estadígrafo, quien cada miércoles nos va presentando los números. Que nos hablan de cómo ha ido avanzando esta pandemia en el país, y particularmente en Ñubla. Mira, aquí tenemos las cifras nacionales, como es habitual, tenemos la fecha 15 de junio, aunque esto cortó a la nueva noche del día anterior. Es lo que presentan hoy día las autoridades. Y en este caso podemos ver acá que tenemos casos confirmados, casi 180.000 casos en el país a la fecha de hoy, 5.143 casos, 3.362 fallecidos. Esas son las cifras duras, reales y lamentables a nivel nacional. Si se fijan, mira, vamos a ver en esto, como he dicho, esto es un instrumento desde que se declaró el primer caso, el caso cero, que es el 3 de marzo del 2020 hasta el 15 de junio. Esta es la curva como se ha distribuido la presentación de contagios. Ustedes se pueden fijar que desde el día 2 de mayo, perdón, desde el día, sí bien digo, 2 de mayo, comienza una irregular escalada, pero finalmente escalada, y superando algunos puntos pico de los 2.000 casos, eso fue el 14 de mayo, los 3.000 casos, superando los 3.000 casos el 20 de mayo, superando los 4.000 casos el 22 de mayo, superando los 5.000 casos, esto fue el 1 de junio, luego bajaron a 3.000, 4.000, otra vez digamos, y superamos los 6.000 casos el 7 de junio. Las cifras anteriores al día de hoy fueron las más altas, 6.900 casos, y hoy día 5.143 casos. En la curva como se ha comportado el nivel de contagio, aún teniendo, piensan ustedes que en esto la mayor cantidad de contagios son en la región metropolitana y la total. Un poco en eso. Bueno, entonces, el reporte diario del 15 de junio por región, tenemos el caso de La Rica-Bernacota, 1.189, Tarapacá, superado los 4.000, ya por lejos, Antofagasta también, 4.500 casos sobre eso, es muy peligroso eso. Atacama, 4.88, 4.000 se contiene, pero Coquimbo va a un gran salto, mira, 120 en Coquimbo y 1.600 casos. Esto estaba parecido a Atacama, hasta la semana pasada, cuando lo revisamos, y en una semana se triplicó la cifra. Al Paraíso, también de 250 y más casos, llega a 7.000 acumulados, la región metropolitana a 128.000, y en 2.000, Mable, 3.000 al lado nuestro, ojo, 3.000 casos, ojo con eso, Newblet, 1.832 a la fecha, Bio Bio, ojo, 3.800 casi, 3.500 casos, tanto el Mable como el Bio Bio, nos chistican, nos doblan en la cifra, y hay que tener cuidado con eso, porque nos podemos arrancar, la boscanía, 2.700, sube siempre, pero un poquito más controlado, los ruidos controlados, 5.991, los lagos también, ojo, preocupantes, la semana pasada no tenía, más de 1.000 casos, Aicérez se mantiene bajo, un 26, Magallanes se ha controlado, no ha superado los 1.200 casos. Carlos, ahí a mí me llama la atención dos cosas, uno, que en un primer momento, se hablaba de que el norte, iba a superar esta crisis, con un número bajo de casos, se hablaba de las características, climáticas, particulares, sin embargo, un avance, bastante, importante, y lo otro, lo que tú destacabas, el tema de que, si bien Ñuble, más o menos, se ha mantenido, tenemos una situación, tanto en la región, que nos precede, como en la que nos sigue, que es bastante delicada, lo cual debería ponernos bien en alerta. Bueno, nosotros, obviamente, lo hemos comentado, el tema de las decisiones, que ha tomado el gobierno, pero aquí, yo creo que prima, los controles, que estamos haciendo, de la ciudadanía también, y nos obliga, a tener mucho ojo, como dices tú, en el caso de las regiones del norte, Tarapacá y estos vagas, que se dispararon, es impresionante, pero, principalmente, porque tenemos casos, de mucho confinamiento, las principales ciudades, de esas regiones, son muy, muy habitadas, y, y viven muy cerca, pero, no es extraño, el caso del Maule, y yo veo que, ya se verá, alrededor de los 3.000, yo vivo muy cerca, de los 3.500, y lo dejo, paso de subir, a alrededor de los 4.000, punto es que Ñuble, se demora, en llegar a los 2.000, y tratemos de controlar, si avanzamos, perdón, pero, disculpen mi interrupción, pero, algo en lo que también, tenemos que tener ojo, es que, Ñuble tiene, mucho menos población, que Vío Vío, y también, tiene menos población, que Maule, por lo tanto, en términos proporcionales, no estamos tan abajo, sin duda, al mirar los números duros, los datos duros, si nos encontramos, en nuestro, nuestro número es menor, pero, en términos proporcionales, por habitante, por cantidad de habitantes, de Ñuble, versus, las otras regiones, no estamos, muy por debajo, y eso también, es un, es una, alarma, que tenemos que tener ahí, como recordatorio, los Ñuble Encino, Ñuble Encina, respecto a los cuidados, que hay que tener, en estos momentos, para, que no se disparen, los números, nuevamente. Toda la razón, Lorena, tú lo manifiestas, porcentualmente, nosotros, de 16 regiones, nosotros estamos en el octavo lugar, de contagiados, y eso es muy alto, que es para la cantidad de habitantes, que tenemos, como no es, no es más. Mira, yo quiero ir a hacer una observación, lo que sucede, yo entiendo, la lógica, de que tenemos, un habitante, pero, nosotros tuvimos, muchas semanas, al principio de la pandemia, vamos a hablar de marzo, a abrir, en que, eh, estábamos, casi a la par, con Bío Bío, Bío Bío nos pasaba, por 50, contagiados, por 100 contagiados, pero íbamos, casi a la par, y hoy día, Bío Bío, dobla, nosotros, de alguna manera, seguimos manteniendo, un ritmo, no, no, alto, porque tuvimos varias semanas, y tuvimos súper, un poquito contagiados, pero, en los mismos casos, nuevos, ahí aparece muy bien, que hay un número de 54, y eso es muy alto, sobre 50, en Nubre, en forma diaria, es muy alto. Está. Pues vamos a los datos regionales, entonces, tenemos Nubre, como dice, tenemos 54 casos nuevos, estamos en los 1832, esperamos, de verdad, que no siga subiendo esto, que bajemos el nivel de contagiados, los pacientes fallecidos, 22, esto, yo, no voy a echar explicaciones, ya la semana pasada, no hay una explicación, que tenía una cantidad de fallecidos, nos bajaron la cantidad de fallecidos, a un ordenamiento, yo creo que lo vamos a comentar, porque, al momento, cuando nosotros estamos creando estas cifras, también tenemos, un hecho de salud. Y, por último, los datos comunales, en Chillán, disparado, 773 casos, Múñez, ojo, mucho ojo, Múñez, 204, San Carlos, 149, Chillán Viejo, 147, estas dos comunas, se tienen que cuidar, bueno, todos nos tenemos que cuidar, pero principalmente, las cifras son muy altas, y John, no lo hace nada más, con 96 casos, tiene que cuidarse más que John, Yungay con 71, San Ignacio, con 66, y Coivueco, con 63, y aquí hacemos el corte, de aquí para abajo, vamos a ver las cifras también, pero, antes siempre veíamos, las comunas hasta Quillón, pero se nos agrega Yungay, San Ignacio, y Coivueco, con cifras, sobre los 60 casos, y, hay que tratar de controlar, para no superar, a Chillán, y a José Carlos, y Dios quiera llegar a un, menos a lo que tiene, Chillán, va a ser difícil, pero tenemos que controlarlo, obviamente, de ahí para abajo, chiquillos, San Nicolás, 51, Niquel, 44, Poderemo, 34, Carmen, 33, Pebuco, 26, Kirigüe, 23, Pinto, 17, Ningüe, 15, Rankin, 11, San Fabián, 9, Portesuelo, 7, Prehuaco, 3, y, no aparece, Coquitura, porque tiene 0 casos, fecha del acumulado, hasta ahora, hasta la fecha, hasta la fecha del 15, el cumpleo, ahora, en este, en este escenario, Carlos, tú, bueno, tú hablabas de que hay cambios de ministros, pero también han habido cambios de metodología, al momento ya la estadística, ha sido muy complejo ver el, ver el tema de los números, ha impactado mucho estos cambios en la métrica que, que se lleva del día a día, el tema es que, efectivamente, el nivel de medición que hace, uno, eh, tiende, tiende a entenderlo de una forma, pero, ya lo han cambiado en tres ocasiones, tres ocasiones han cambiado los, los méritos de la revisión de cifras, uno puede entenderlo, porque efectivamente, esto tiene que tener algunas movilidades, pero, a nivel mundial, hay una fórmula, que es la de la OMS, y, eh, nosotros entendíamos que estábamos, eh, con esa, con esa mirada, y de a poco se ha ido a, ordenando más, con respecto al tema de la OMS, no vamos a entrar en profundidad, pero, la primera cifra, me voy a, voy a retroceder, fíjense ustedes la cantidad de fallecidos, hasta el día, quince de junio, tres mil trescientos sesenta y dos, pero lo último que se informó a la OMS, fueron de cinco mil casos de fallecidos, y ahí hay un cruce, y ahí tenemos un quiebre, el día sábado, con la salida del ministro Mañanich, y, la, la instalación del ministro Páez, eh, eh, complejo poder seguirle el trote, a, cómo se ordenan, las curvas, al ver la próxima semana les puedo mostrar, eh, hay algunas curvas, eh, que se quiebran, producto de que se cambia la metodología, y de un minuto a otro la curva va hacia arriba, baja bruscamente, y vuelve a subir otra vez, pero, efectivamente la métrica, cuando te la cambian de esa fórmula, eh, de presentes tipos de situaciones, esto se mide de acuerdo a lo que presentan los epidemiólogos a nivel mundial, nosotros entendíamos que Chile lo estaba haciendo, se fueron haciendo las correcciones, esperamos que ahora así, así, así lo sea, pero, pero lo desconocemos, lo, de verdad lo desconocemos, hasta, les vuelvo a insistir, les comparto este, este gráfico, eh, que por mucho tiempo, la cantidad de casos fue muy bajo, muy controlado, pero no sabemos, esa era una métrica que se usaba, después la segunda métrica, aquí estaba el salto, en los 888, se cambió, y se cambió, hasta esta, hasta esta altura, de los 3500, y de ahí cambió la métrica de nuevo, y ya tenemos casos sobre eso, no hemos tenido, casos menores de 3520 casos, del más bajo, 3526, y esta es la métrica nueva, aún teniendo, a una gran cantidad, casi toda la región metropolitana, en la cuarentena obligatoria, que es la que más, casos de contagiados tiene, este fin de semana, se sumó Valparaíso, región de Valparaíso, sí, sí, ya, tiene que ver cómo reaccionar eso, porque mi igual estaba teniendo 8, se llegó la comuna de Valparaíso, y venían más, ah ya, como comuna, claro, como comuna, San Antonio estaba primero, eh, ahora se llegó Valparaíso, y Viña del Mar, tenemos varias comunas en, en, ¿cómo se llama? en, en, centena obligatoria, que nosotros ya lo vivimos, ojalá que no lo volvamos a vivir, pero, de verdad, si mantenemos a la baja los números, si hacemos el control, bueno, comentarles que hoy día también se informó, que cambiaron al jefe de las fuerzas, acá en la región, ya no es el, el, general de ejército, que creo que, que está, ¿Vial? ¿Ya? lo cambiaron, ahí no, 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 no tengo el dato, lo cambiaron, lo cambiaron el día mismo, y, en dos regiones, solamente cambiaron, una de esas regiones fue, con las mazones, pero, pero esperamos que, la nueva autoridad también, eh, instale, eh, algunas condiciones, sería ideal, que en algún minuto pudiéramos tener, también, la visita, o la posibilidad de entrevistar, a alguien del gobierno regional, que, obviamente, la ciudad intendente, presiona así, al serenio de gobierno, alguien que no, la serenio de salud, que nos dé algunas señales más concretas, con respecto al, tratamiento de las cifras, en la región, vamos a sacar el, el compartir, les parece, ahí estamos, bueno, ahora, la, por provincia, la, la, la provincia de Guillín, tiene bastante, un número bastante mayor, bueno, obviamente, sumado por, por la capital, por la capital regional, eh, 68% de los habitantes, de la región de Guillín, están en la provincia de Guillín, entonces, obviamente que ahí, se cuenta la mayor cantidad de, de casos, ahora, me, me llama la atención, el caso de Copquecura, con cero, con cero contagiados, ojalá, no, hagamos un mal de ojo, y se gusta que en esta semana, y la próxima, podríamos invitar a la alcaldía, de Copquecura, alguien, lo haríamos aconsejado, alguien que nos cuente el secreto, de Copquecura. Lo importante, yo creo que, las medidas, que cada uno en su casa, esté tomando, de alguna forma, sirven, a pesar de que, sobre 50, en un, es muy viejo, y no lo decimos, solamente, porque la cantidad de contagiados, ¿no? Pero el efecto, genera eso, que, de esas personas, de esos 50, el 5% posible, que caiga, a Camaruzi, o que tenga, el ventilador, y siempre la preocupación está, que no existan todos los insumos, o sea, lo importante es que la gente, se siga cuidando, mucho, y más, con los fríos, va a llover, todas las semanas, todas las semanas, es importante, que la gente se cuide, y que siga tomando, las medidas, en el momento, que tenga que salir, necesariamente, es lo que, hay muchos, que están haciendo, las cosas que hacen la casa, pero, si tienen que salir, sigan tomando, las mismas medidas, el agua, no diluye, el virus, el virus, sigue sintiando, sabe que, está lloviendo, con lo cual, igual tiene que cambiar, ese zapato, o igual tiene que desimportar, los zapatos, igual tiene que desimportar, la ropa, o cambiar, esa ropa, y su cuidado, tiene que seguir haciendo, además, usar, más cariño. Yo creo que, un elemento importante, tiene que ver con, con la realidad, que hoy día, y que tiene, la realidad, el Valle de Litata, por ejemplo, o las comunes, que se encuentran, necesidades más rurales. Nosotros, hemos hablado mucho, de las desventajas, en el Ruta Ñuble, que han tenido, las comunas, para desarrollarse, en las zonas rurales. Pero, el día, también, hay que reconocerla, como una ventaja, el hecho, de estar aislados, también, o más alejados, de, de que no tenga, muy buena, conmectividad, que no, no hayan centros poblados, muy grandes, las zonas urbanas, no son muy grandes, y la gente, vive más alejada, tiene una costumbre, también, social, de, de relacionarse, más a distancia, o, con espacios temporales, también, importante, eh, eso, también, ha ayudado, que en el Valle de Litata, haya mucho menos contagio, que, eh, hoy día, en la provincia, de Iguillín, por ejemplo, la comuna de Cosquipura, lo que hizo, fue también, en su minuto, decir, no queremos turistas, hoy día, es tiempo de pandemia, por lo tanto, la gente, quédese en sus casas, no es que no nos quedamos, pero la verdad, es que, Cosquipura, queda súper alejado, y esperamos tener, también, este distanciamiento físico, en lo social, y, de hecho, eso, también, ha producido, que tenga muy poco, que no tenga contagio, que hasta el momento, siguen en cero, eh, hoy día, el llamado, es insistir, a que, cada vez que podamos, nos quedamos en casa, que si salimos, tomemos todas las precauciones, eh, correspondientes, y que no nos relajemos, eh, sin duda, hoy día, el número de casos, hace un mes hablábamos, de 200 personas fallecidas, hoy día, estamos hablando, eh, de miles de personas fallecidas, eh, con 3 mil, con 3 mil, hoy día, y, y esto va a ir, en aumento, notablemente, durante las semanas, entonces, se nos viene un invierno, que es duro, que es crudo, Chile tiene un invierno, muy frío, eh, por lo tanto, seguir tomándonos, muy en serio, esta situación, y no relajarnos. Sí, evitar las agroperaciones, cuando vaya a comprar, respete, el comercio en Chillán, está muy ordenado, le piden que entren de a 3, de a 4 personas forzadas, pero el problema es, las filas afuera, la gente no se ordena, tiene que tener más de un metro de distancia, de distanciamiento físico, tiene que evitar ese tipo de distancia, no se salude con el codo, si a uno le piden, le han enseñado, cuando esternuda, se tiene que poner el codo, no se salude con el codo, si estamos, está quedando igual, la mascarilla, ya lo digo los dos meses, a lo menos doble, si puede, triple, tiene que poner más filtro, y el lavado de manos, lávese las manos, todas las veces que pueda, lávese las manos, para poder evitar el codo. Pero ahí yo te subo, lo que nos dijo el presidente del colegio médico, la semana pasada, más allá de usar doble mascarilla, lo importante es, no tocarse la cara, cuando usted, antes de una mascarilla, también, porque, porque, todos los días, se pega de la mascarilla, y se intenta, todo el rato, tomándose la cara, finalmente, se puede contagiar los ojos, puede echar con la piedra respiratoria, o después, no se va a dar cuenta, llegar a la casa, se va a dar la mascarilla, pero ya tiene las manos, todas y que está, no sé, tiene que tratar de la educación. Y por último, también recomendar el cuidado, en otras patologías, en accidentes, accidentes del hogar, estamos teniendo, claro, estamos más tiempo en el hogar, por lo cual, la posibilidad de tener accidentes hogareños, es mayor, los servicios de salud, si bien están muy concentrados, en el tema del COVID-19, no dejan de atender, las otras urgencias, de distinto tipo de salud, por accidentes, por enfermedades, lo cual, habla de que, un sistema tensionado, si nosotros no tenemos los cuidados, en el hogar, y no realizamos nuestras tareas, con las precauciones debidas, los podemos ir tensionando, mucho, ir tensionando mucho más, el tema del conducir, el uso de implementos de seguridad, cuando uno realice, distintas tareas, es importante también, una forma de ayudar al sistema de salud, por supuesto, Nelson, y otra cosa, es que hoy día, hay mucho odio, yo trabajo en educación, y hemos estado conversando, acerca de lo que significa también, para las familias, atender a los niños, en el aspecto de colegio, en la casa, un poco, inculcar esta rutina, que para los niños, día domingo, todos los días, enseñarle que no es domingo, que hay que sacarse el pijama, que hay que hacer otras actividades, que hay que estudiar, que hay que conectarse a las clases, pero además, lo que significa el agobio, para muchos padres, muchas madres, que están con el cuidado, de sus hijos, en lo físico, en lo emocional, hoy día también, generar espacios de autocuidado, para la familia, de hacer más conversación, de buscar espacios, que nos permitan salir de la rutina, de contarnos chistes, de bailar un rato, de generar espacios, que permitan también, la buena salud mental, yo creo que eso es vital, lo conversar a propósito, de que ustedes saben, trabajo con jóvenes, niñas y niños con discapacidad, y tenemos muchos apoderados, muchas madres, padres, que en este minuto, están muy agobiados, porque no es lo mismo, estar con una persona, en situación de discapacidad, con este encierro, que antes, por lo tanto, no esperemos estar demasiado agobiados, también hay que generar otros espacios, para cuidar nuestra salud mental, y Scarlett también, como psicóloga, nos puede decir lo positivo, y lo importante que es esto, también. Y bueno, es dedicado, solo para abrir un poquito el comentario de la Lorena, es complejo, de repente, cuando esto de que nos dimos que quedar en la casa, con el hambre mentido, estamos tan poco acostumbrados, que además, empezamos a hacer cosas, así como que, era fin de semana, todos los días, pero luego, los varios días, unos 10 días ya, hay días que hablar, de nuevo, entonces, tomarle las riendas a esto otra vez, es complejo, más si uno tiene la casa, tiene la capacidad, es más complejo, efectivamente, como menciona Lorena, es necesario tener una rutina, no necesariamente, la misma rutina que existe en el colegio, pero sí, una rutina de actividad, durante el día, donde el papá también sienta, que tiene solo ese espacio, y también le puede dedicar tiempo a otras cosas, y los niños también, tener la casa, tanto no va a ser, la misma rutina del colegio, pero sí puede tener una rutina de actividad, a lo menos, que le resuelve, conocimientos que ya vivan, y no necesariamente, que tenga que activo, no es el fin, lo importante es que, mentalmente, tanto papás, mamás, moderados, niños, logren, sortear este encierro de la pandemia, de la mejor manera posible. Bueno, ya no está sonando la música, así que, vamos a ir al corte comercial, señor director, antes de cortar, un saludo a bomberos, sabes que el fin de semana, tuvimos un, un pequeño incendio, acá en el sector, yo vi en el sector, en el emboque, en las mariposas, llegaron muy rápido, bien protegidos de ellos, y como siempre, bomberos dando el ancho, ante las distintas emergencias, así que, un saludo, una teniente a cargo de la compañía, bien, si eso habla, que bomberos, está al día, entre todas las cosas, que está al día, una es, el tema de, el tema de género, el tema de igualdad, así que, oye, y no podemos, dejar de saludar, a la gente de Quillón, mira que, por razones de salud, renunció el alcalde, Alberto Gira, y asumió, el nuevo alcalde, el Miguel Peña, es el nuevo alcalde, de Quillón, que saluda a todos, amigos de Quillón, amigos y amigas de Quillón, de nuestra casa, de nuestra casa televisiva, una de nuestra casa televisiva, canal 5, así que, un saludo al nuevo alcalde, y habrá que entrevistarlo, habrá que entrevistarlo, pues justamente, lo vamos a invitar acá, a Ruta Newle TV, por Canal 5, nuestras redes, Facebook, YouTube, Ruta Newle TV, y ya, nos vamos a comer, soy de esto, porque nos pusieron música, y ya, a Ruta Newle TV, y ya,